¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de este virus? Bueno, es un nuevo virus, se ha detectado, se ha estudiado genéticamente, tenemos los kits para su diagnóstico, se ha adelantado mucho en ese sentido. Es un virus que ha aparecido, se ha detectado hace unas pocas semanas y se está difundiendo entre la población de esa ciudad de Wuhan, en China. Además, es un virus poco letal. Sí, tiene una letalidad muy moderada, de un 3%, es decir, de cada 100 personas enfermas detectadas y diagnosticadas han fallecido 3, que es la proporción que hasta ahora se ha manifestado el virus, con unos cuadros respiratorios que oscilan desde cuadros muy leves, tipo resfriado, a neumonías e incluso fallecimientos. Aquí en Canarias por ahora podemos estar tranquilos, ¿verdad? De momento sí, a día de hoy la posibilidad de tener un caso importado procedente de China que venga en periodo de incubación es muy baja, pero la situación puede variar, ¿no? Entonces hay que estar pendiente y ver la evolución que sigue el proceso hasta en cada momento, en cada día, ¿no? Decíamos antes que era como si fuesen los síntomas como una especie de catarro, entonces para prevenirlo supongo que el uso de mascarilla, limpiarnos las manos... Correcto, estas son las mismas recomendaciones que hemos dado para el tema de la gripe, protegerse al estornudar, al toser con pañuelos desechables o utilizar la parte interna del codo, lavarse las manos con frecuencia e incluso el uso de mascarillas en caso de que sea una instalación de tipo sanitario son importantes para reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad. Gracias por ver el video.